Bueno amigos, buenas noches, les habla Carlos Présiga, Presidente de la Junta de Acción Comunal, Betania Belencito, de la Comuna 13. En la noche de hoy queremos invitarlo con un gran evento que tenemos en nuestro barrio, Barrio Betania. Ha servido para incluir y reunir nuestras comunidades. Le damos la bienvenida y la invitación muy cordial para que en la noche de hoy sean partícipes de este gran evento. Grupos musicales, tropical, romántico, carrilera. Y por qué no, nuestro gran grupo, el Son de la 13. Damos la bienvenida para que participen en la noche de hoy. Bienvenidos.